Por allá, que la coja, por aquí, que la coja, por allá, que la coja, por aquí, que la coja, por allá, que la coja, por aquí, que la coja, por allá, que la coja, por aquí, que la coja, por allá, que la coja, por aquí, que la coja, por allá, que la coja, por aquí, que la coja, por allá, que la coja, por aquí, que la coja, por allá. Suena el tambor, dale pone sopa de caracol Tatiquita suena la percusión Baila la C y baja el corozal También Cortés y en Bajamar Vamos a Tela para disfrutar También lo bailan en la capital Quiero comer mi machuca, ya la quiero saborear Con las mujeres de Honduras una parranda a ponerme a bailar Que la coja, por aquí, que la coja, por allá Que la coja, por aquí, que la coja, por allá Que la coja, por aquí, que la coja, por allá Que la coja, por aquí, que la coja, por allá Este es mi ritmo, baila muchacho Punta machete, bailan los catrachos como los noventa Representando pelas en la yuca Venimos bailando, lo escucha San Pedro, también roba tan Mi gente en España también lo goza Mi país en la USA se pone a bailar Este ritmo es punta que vengo a cantar ¿Y quién dijo que no podía? ¿Quién la coja, por aquí, que la coja, por allá? ¿Quién la coja, por aquí, que la coja, por allá? ¿Quién la coja, por aquí? ¿Quién la coja, por allá? ¿Quién la coja, por aquí? ¿Quién la coja, por allá? Damas y caballeros y con ustedes, Shaition ¡Buenos! 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 ¡Por allá!